De que hay que borrarle perfiles culturales al cine para que sea, entre comillas, universal. Yo siempre he creído que eso es un soberano disparate, que es la autenticidad, es la dimensión humana de los personajes, es el manejo de las emociones humanas. No hay nada más universal que eso, si eso se desarrolla bien y si el cine tiene como punto de partida la autenticidad. Lógicamente la calidad, los estilos, la repuración es también un factor determinante, pero siempre he creído que el punto de partida debe ser la autenticidad. Entonces, cuando hablaban de traducción me pasaba mucho por la mente a veces el empeño nuestro o a veces las frustraciones de que cuando la película es subtitulada, el espectador no tiene tiempo suficiente para leer ese texto. Por otro lado, si se abrevia demasiado, le podemos perder alguna información básica que queríamos, que era importante y pertinente ofrecer. Es decir, que la traducción en el cine también es muy retante, ¿no? Sumamente, porque claro, ustedes saben que el subtitulado, por ejemplo, no hablamos del doblaje, sino del subtitulado. Cuando respetamos la banda de sonido original de la película y tenemos solo dos líneas, ¿verdad?, de subtitulado y una cierta cantidad de palabras. Está muy restringido y el traductor que hace que específicamente se dedica a ese tipo de traducción tiene que tratar de presentar la información sustancial que la audiencia no se puede perder, pero sumamente restringido. Y también lo que mencionaban ahorita me parece muy interesante es la utilización de los localismos. Es importante que el traductor se familiarice con la cultura, con la forma de expresar, con el temperamento de ese país y de los personajes en particular que están traduciendo en la película. Eso me parece muy importante. Sin duda, todo un trabajo de investigación tiene que realmente conocer muy bien la cultura de destino. Por eso es que los traductores traducen siempre a su lengua más fuerte, a su cultura. Porque si uno, por más que domine perfectamente la gramática, en mi caso, por ejemplo, podría yo llegar a escribir algo en inglés, pero jamás podría yo representar exactamente la cultura de lo que es ser estadounidense. Porque no lo tengo en mí, porque no he nacido en este país y es imposible. Por más que domine la gramática. Bueno, les agradezco muchísimo. Les agradezco muchísimo. Tenemos un tema de tiempo. Tenía muchísima más información para compartir con ustedes, que es imposible. Queda para continuar. Pero les agradezco muchísimo su participación. Mi idea era que todos participaran y específicamente nuestros invitados de honor de esta feria. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.